hola hoy es lunes me parece no sé y este es el vídeo de un paquete con nuevos productos vamos a ver qué es lo que tiene y ver cómo vienen los productos que van a estar próximamente a la no 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 Vienen unos gorritos de panda, están hermosos, aquí nada más les voy a enseñar uno, viene así, es como gorro, bufanda y tiene estos guantecitos, ay está bien bonito, son esos, todos estos son nuevos productos, son diferentes a los squishies, para las personas que ya tienen squishies, si quieran cosas diferentes, también kawaii, ahí están, ¿qué más tenemos? tenemos este short de gantina, vamos a ver que viene, es una pasadita nada más, así viene, está bien bonito, es el short, unos guantes, guantes de Rilakkuma, guantes, guantes de Kiritori, ay estas vienen hermosas, libretitas de Rilakkuma y por Rilakkuma, luego en la actualización de tienda les voy a enseñar a detalle cada producto, ahorita nada más es del paquete, ay estas vienen grandes, también de Rilakkuma, también de Rilakkuma, estas, ah que bonitas, estas son otro modelo al que ya había traído, también, muy bonitas, más libretas, más libretas, más que más por aquí, otro short, este que es, ah, yo sé, vamos a abrir, ah creo que también son buenos, ah no, este es un gorrito de Rilakkuma, también con bufanda y guantecitos, son estos de Rilakkuma, estos que, estos que, estos son Rilakkuma y estos son Rilakkuma, que más tenemos por aquí, otros guantes de Kiritori, esto es para hacer vento, son moldecitos de arroz, cortador de Rilakkuma, este es para hacer este, también, para hacer vento, son perforadoras, ay que bonitas, otro cortador, para el sándwich, de hacer sándwich de panda, otra, otras perforadoras, que más, más de sándwich, para sándwich de Rilakkuma, que más otros cortadores, ay, moldes para huevo, están preciosos, aquí están, estos también son moldes para huevo, de estrella y corazón, más moldes, estos de, de Kitty, del osito, otros moldes, esto es para el sándwich, también de Kitty, para cortarlo de forma, para hacer, el cortador y ponerle, la formita de Kitty, que más, este es, este es, molde igual de Kitty, este es molde de arroz, de Kitty, de arroz o de huevo, también sirve, ahí está, y creo que ya es todo, otro moldesito, ya está todo, bueno, eso es todo, por este vídeo, ya quedamos, todo está precioso, que luego les voy a enseñar en la actualización, y nos vemos en una próxima, espero les gusten todos estos nuevos productos, y nos vemos, hasta luego, bye bye.